El jefe de Red Bull, Christian Horner, ha felicitado a Sergio Pérez por la radio y después ha dejado unas palabras. Aquí lo dejamos. Esto es ser investigado después de la base. Cayendo detrás de Russell en el primer steam, pero entonces tuvo el ritmo para adelantar y terminó P7 desde P16 de la parrilla. Pienso que fue una recuperación importante y de hecho, viendo su ritmo en la carrera, fue competitivo. Han sido las declaraciones que ha dejado el jefe de Red Bull, quien la verdad se ha mostrado bastante optimista después de las declaraciones que había dejado en el día de ayer, donde la verdad no veía muy buen panorama para Sergio Pérez. Las cosas han mejorado. Sergio Pérez se ha encontrado mejor en carrera. Esto es importante para el piloto mexicano y más por todo lo que viene. Próximo Gran Premio, Gran Premio de Bélgica. Entonces Sergio Pérez vuelve a la amistad con su jefe de equipo.